Música Pues bueno, yo en mi caso por primera vez he bailado el rodad y hemos bailado alrededor de la hoguera cuando lo encienden, sin más. No, yo ya llevo varios años bailando porque soy más vieja y hace más o menos que estoy casada, entonces... Pues muy especial porque llevamos mucho tiempo esperándola. Sí, sí, ha sido muy buen día y lo que pasa es que un poco cansado, pero bueno, muy bien. Pues un poco de agobio entre las peluquerías, la carroza y las completas de San Sebastián. Y ahora pues a ver la hoguera y ya pronto a cambiarnos que hace mucho calor y a disfrutar de la noche ellas. Pues muy bien, la verdad que muy emocionante. El encendido de la hoguera, que es lo que todos esperamos, todo Castelserano está esperando. Pues mañana está la misa del patrón, un vino español, actuación por la tarde y luego comernos chorizos a la brasa de nuestra hoguera. La tradición de la hoguera de Castelserano, pienso que arranca por ser el patronazgo de San Sebastián. Sebastián es el patrón de Castelserano y con ocasión, digamos, de su patronazgo, pues empezaron a elevar diferentes hogueras y esta pues ha adquirido una preponderancia muchísimo mayor respecto a las demás que se hacían en el pueblo. Pues esta noche si tenemos suerte, aunque parezca que vaya a ser imposible con lo que se ve ahí, llegará un momento que el aspecto de la hoguera nos va a permitir, con más o menos riesgo, poder entrar y hacer el corte del alarma. Es una tarea que normalmente cuando se hace el altar solar de la madrugada, sobre las 4, las 5, de la mañana a las 6, pues no lo suele ver mucha gente. Cada año se hace más popular porque no deja de ser algo especial y algo bonito, pero como se hace tan tarde hay poco público. Yo creo que es el final de una fiesta que empieza el día que vamos a cortar el chopo a la ribera. Creo que la gracia está en luego cortar el chopo en la hoguera. ¡Gracias!